En otras informaciones les comentamos que el director del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, Juan Carlos Fallas, conversó con C24 Noticias sobre las características de este fenómeno climático que afecta a Costa Rica y al resto de Centroamérica. El periodista Armando Gómez conversó con el funcionario del meteorológico costarricense sobre este tema. Adelante Armando. Efectivamente esta emergencia por esta tormenta tropical tiene a más de uno nervioso y sobre todo tiene a muchas personas afectadas en Costa Rica y en Centroamérica. Pero para aclarar el tema científico, cómo se desarrolla este fenómeno climatológico, nos acompaña el director del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, el señor Juan Carlos Fallas, quien nos va a aclarar algunos temas relacionados con este fenómeno meteorológico. Se dice que viene un fenómeno detrás de este fenómeno, Nate. ¿Eso se puede aclarar, don Juan Carlos? Indudablemente porque eso es falso. Eso es falso, ha sido una mala interpretación que se ha generado en las redes sociales, una mala interpretación de algunas páginas que la gente no sabe interpretar, juega a ser meteorólogo, juega a ser científico y eso genera un informe inadecuado en ese particular. Y esto cabe resaltar porque esto genera, precisamente como usted dice, una preocupación en la población. Lo que sí se presenta es que el producto del mismo sistema y el sistema también de la zona de convergencia tropical es usual que se dé, digamos, sistemas de baja presión que son menores y que lo que hacen es simplemente es parte de todo el mecanismo que la misma tormenta induce. Entonces, en ese sentido, no es que viene nada atrás. Estamos bajo la influencia de la tormenta, estamos bajo la influencia de la zona de convergencia tropical y es lo que hemos venido informando en los últimos días. Yo quería aclarar un tema con usted que es precisamente el tema de la lluvia monzónica. ¿Esta lluvia es monzónica, sí o no? Porque hemos visto o se ha catalogado en diferentes medios de comunicación o la han catalogado como lluvia monzónica, lo que ha caído en las últimas 24 horas en Costa Rica. Mire, el término monzón es un término que significa cambio de estación. Cuando uno usa el término de monzón es porque hay un cambio de estación entre la estación seca y la estación lluviosa, entre el verano o el invierno. O sea, el usar, digamos, que esta es una lluvia monzónica y Costa Rica tiene lluvias monzónicas todo el tiempo. O sea, no es un término que por lo generalmente se usa en Costa Rica. ¿Ok? Entonces, que estamos en la estación lluviosa y que esto sea una lluvias intensas, que no es la primera vez que Costa Rica presenta esto, eso es lo normal. El término monzón, no sé, en realidad no es muy utilizado en el caso de Costa Rica. No sé, el interés de cambiar un poco los términos, no sé, en ese aspecto. Eso iba, porque precisamente ese término se usa para fenómenos del sureste asiático, ¿verdad? Pero hay otro tema que le llama purosamente la atención en Centroamérica. Costa Rica es un país muy pequeño y las afectaciones, el fenómeno se está dando en el Caribe, pero las afectaciones más fuertes se están produciendo en el Pacífico. ¿Por qué se producen esas afectaciones en el Pacífico cuando el fenómeno se desarrolla o más bien se está alimentando en el Caribe? Bueno, eso es porque los sistemas de baja presión, en este caso ya al grado de tormenta trópica, lo que hacen es succionar el aire que está en su entorno. Por lo tanto, el aire que está en el Océano Pacífico es succionado desde el Pacífico hacia el Caribe. Entonces, eso hace que el aire húmedo, que está como parte de la zona de convergencia, se traslade del Pacífico hacia el Caribe. Pero, en ese desplazamiento, el aire se encuentra con el sistema montañoso nacional y esa interacción con el sistema montañoso es lo que hace que las comunidades de lluvia sean mayores, precisamente porque tenemos la montaña. Si no tuviéramos la montaña, la actividad lluviosa no fuera tan intensa. Entonces, eso es parte precisamente de este proceso, porque a veces es muy feo dar el ejemplo, pero es como un sistema de baja presión, o en este caso ya desarrollado una tormenta, es como cuando bajamos la perilla del inodoro. O sea, el aire está corriendo en contrario a las manecillas del reloj y todo se va concentrando en un punto. Entonces, todo su entorno se va concentrando en un punto. Entonces, el aire que viene del Pacífico hacia el Caribe, por eso es que la actividad más fuerte se da en el Pacífico y no en el Caribe. Ahora, le pregunto de otro fenómeno que podría estarse dando a raíz de este fenómeno climatológico, que es la tormenta eléctrica. ¿Han recibido usted reportes de tormenta eléctrica en suelo firme o se están desarrollando en el mar o no hay ningún reporte de tormenta eléctrica? No, la tormenta eléctrica se ha venido reportando básicamente el día de ayer en la zona de Limón, se ha reportado en la parte del Océano Pacífico, en la parte continental no ha sido tanto. El tipo de nubosidad que se da bajo condena temporal no facilita el desarrollo en ese sentido. Habrán algunas en forma aislada, pero no la tormenta eléctrica constante que experimentamos durante días normales de estación lluviosa. Pero eso no descarta que sea una tormenta eléctrica esporádica en algún momento. ¿Hay una previsión de que este fenómeno se convierta en algún momento en un huracán? Sí, lo mencioné ahora en la conferencia de prensa, en el sentido de que la tendencia estaríamos hablando cuando el sistema ingrese al Golfo de México. y tiene las condiciones propuestas para que se desarrolle. Muchas gracias. Sabemos que su tiempo es muy valioso y más bien le agradecemos la oportunidad a don Juan Carlos. Era don Juan Carlos Fallas del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica quien nos aclaraba algunas dudas que se han presentado en torno a este fenómeno meteorológico que afecta considerablemente a Costa Rica. Era el reporte del periodista Armando Gómez desde San José de Costa Rica por la situación de las últimas horas que han generado muertos y también desaparecidos en ese país. Amigos, con esta información vamos a una pausa. Nos vamos a dejar con prácticamente las imágenes satelitales del avance de la tormenta Ney a su paso por Centroamérica. Vamos a una pausa y ya volvemos.